qué onda gente nos encontramos desde el mercado iván montenegro el día de hoy vamos a estar conociendo toda esta ropa vamos a ver que logramos encontrar aquí para el verano recordemos que ya estamos en época de verano donde la gente va a la playa donde usted pone su oficina donde usted disfruta con toda su familia entonces el día de hoy vamos a estar en esta tienda buscando outfit para que usted se venga a conocer aquí en los mercados también cuáles son las tendencias y qué es lo que puede encontrar recuerde que la ropa usada siempre va a ser una muy buena opción para ustedes en este momento estamos grabando el área de mujer donde pueden encontrar una gran variedad de hecho en la parte de arriba podemos encontrar vestidos de mujer en esta parte encontramos tops faldas camisa y todo esto que ustedes ven aquí miren todo esto son tops que ustedes pueden encontrar para este verano por ejemplo ustedes dicen quiero que me armé un outfit para el verano entonces miren puede ser una camisita así de linda con un short como este miren ropa en tendencia y ustedes lo pueden encontrar desde una tienda pero si usted dice no me gusta mucho el color negro y le podemos buscar o bien usted se busca uno en azul o bien se puede encontrar este miren este está perfecto con la camisita verde porque parece un conjunto y son ropa muy cómoda para el verano así que ustedes también nos van a estar acompañando porque vamos a conocer todo lo que podemos encontrar en este tienda así que vamos a conocer todo lo que podemos encontrar en este tienda a las chavalas de punto verde y de virtual machine que se vengan hasta esta tienda ubicada aquí en el mercado y vamos de negro exactamente en el sector de la ropa usada contiguo a la gradita ustedes no se pueden perder ustedes le dicen al señor de la entrada miren yo quiero ir al lado de la ropa usada me dijeron que hay una tienda y coreana que está contigo a la gradita y van a venir directamente hasta este punto para que ustedes puedan conocer todos estos productos que tienen esta tienda vamos a buscar aquí otra tienda que nos vaya más mucho la atención y es... vamos a ver si lo pasa aquí miren estos vestiditos muy lindos la verdad esta es una falda vamos a buscar una camisa vamos a buscar una camisa vamos a buscar una camisa esta camisa de Keline me gustó muchísimo miren son ropa en tendencia que ustedes pueden encontrar en Korean Love aquí en el mercado Iván Montenegro siempre dicen yo quiero algo un poquito más formal entonces miren tienen este tipo de camisas que son como recogidas aquí de las mangas y son súper lindas tienen también estas otras miren que son camisas en tendencia de la cultura coreana y vamos a ver esta miren linde bellísima bellísima ahorita vamos a ir a ver todos los tops también para que ustedes vean la gran variedad aparte se me estaba olvidando también aquí puede encontrar pantalones no solo faldas ni escudo sino que usted también puede encontrar pantalones ¿qué es aquí en el comisario? los pantalones los pantalones esos les salen por $250 miren aquí hay más muy bonitos y esos son $250 bueno hay desde $200 hasta $250 $250 lo que es el gym, el palacio, lo que son leyes esta es la que están $200 es súper lindas desde $100 a $150 la calidad se siente nítida o sea está nuevo y cuesta $250 mira esta está bonita ahí se habla esta está bonita mira nitidez y estas están en $250 Córdoba ¡Uy! $250 Córdoba miren esta para ir a $250 para ir a la playa para David para David no te vamos a comprar porque no trajimos dinero entonces miren esta está muy linda esta está muy linda y la tela es súper fresca literalmente para ir a la playa si ustedes todavía no tienen planes para ir a la playa hagan un plan y me invitan por favor y lo que diga ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? normal miren esta que linda esta está muy linda a ver es talla L pero es L coreana esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta las tallas coreanas son muy diferentes a nuestras tallas por ejemplo esta dicen que es talla L yo soy talla L y esto no me queda o sea imposible que yo pueda entrar en esto si usted quiere marcas también miren aquí tenemos una marca playboy para que usted ande ahí bien cute bien miren esta esta está muy linda y me gusta el degradado que tiene nada más que le van a andar haciendo ahí publicidad a esa marca a ver que otra ¿qué te pasó? ¿qué pasó? mira esta está linda ¿qué te pasó? ¿por qué estás haciendo un sonido raro? esta está bonita mira vos venden bonita ropa aquí gente venga gente venga por favor vengan miren qué linda 250 Córdoba y está bella muy muy linda esta y y y y